buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos ya más a este canal bueno gente el día de hoy estuve mucho tiempo fuera de cámaras y digamos que hice un par de cositas por ahí que que ya irán que iremos viendo primer lugar tenemos ya localizado el espacio que vamos a utilizar para la casa que es de esa esquina ese palo de allá hasta enseño aquí también es la parte frontal lo que va a ocupar la casa del frente y aquí es lo que va hasta ahí o sea va a ser todo este rectángulo debe hacer de aquí acá o sea literalmente o sea vamos a hacer todo vamos a planar todo esto a planarlo con tierra y toda esa montaña va a desaparecer va a tener que quitarla yo mismo a pico picando y parlando todo eso o sea va a tardar algo de tiempo pero se va a poder y también gente también les quiero enseñar lo que hice de la mina porque también estuve mirando mucho fuera de cámaras y ahorita les enseño es que miren o sea también puse las escaleras por si por si alguien quiere saber pero me puse las escaleras y pues no noto la diferencia de subir normales y escaleras pero ahora tengo que usar tanto la ya saben que tengo control nuevo y me da flojera saltar a ver les iba a enseñar también que acá acá frente encontré un par regalitos que ya van a ver o sea me encontré muchos muchos regalitos que mira me deja este hierrito aquí aprovechando mejor me robo esto me robo por aquí esto me robo puta madre me caí la puta madre que me pasa esto siempre siempre a mí a ver a ver está miren ahí está el primer regalito que tenemos una dos tres seis diamantes seis diamantitos primer lugar primer regalito o sea tengo o sea me encontré una barba de diamantes aquí en la mina que nunca me ha tocado tantos diamantes y ya tenemos años que ese gallo seis diamantes bueno lo que le estabas contando es que la diferencia la diferencia de quién sabe cuándo entran ustedes de vacaciones porque yo ya salí salí a finales de noviembre y voy a regresar hasta finales de enero o sea mucho tiempo miran aquí aquí había un charco gigantesco de lava gigantesco y así que dije no voy a quitar todo lava y hacía todo esto y luego me encontré esto aquí que es más diamante más diamante del bueno del bueno del bonito de la lava ahora que me agarro de este diamante también estoy aquí estoy acá y este último para acá ya tenemos 12 diamantes nada mal nada mal estoy orgulloso de mí ni nada a ver también les iba a enseñar otra cosa que me encontré van a ver lo que me encontré aquí esto me lo encontré a ver miren esto o sea esto es la mina que me encontré o sea literalmente o sea todo esto mira ya al frente aquí al frente hay diamantes también o sea lo que hago lo que hago por diamantes bien primero agarremos estos creo que son siete o seis también pero voy a agarrar todo esto de diamante que se me dificulta porque está el agua que hoy en día el agua el micro está en el nivel hardcore también es que es ahí está lo tenemos tenemos 18 diamantes si no me equivoco llegamos a 30 diamantes o ya 40 diamantes ya o sea 40 diamantes en cuánto es el capítulo 5 sí capítulo 5 espero que les esté gustando la serie o sea sinceramente nunca en mi vida me han tocado 40 diamantes no creo que sí pero no me acuerdo de un mundo que te lleve 40 diamantes en una en una sola mina a ver estamos al carbón me preguntan por qué siempre agarro todo porque bueno siempre me gusta agarrar todo porque cuando cuando si lo dejo me andaré quejando de que hay me falta carbón me falta hierro pero si lo agarro ahora mismo ya no me está quejando porque tendré super hierro en sobra también miren la cantidad la cantidad de experiencia que me da o sea un picando puro carbón y cosas así me dan mucho y cuando me toqué un día por fortuna en un pico me van a ver la cantidad de cosas pero aquí hay que aquí estoy picando oro y hierro cosas así aquí hay más minas y se me da cuenta de esto y aquí hay más diamantes aquí este grietotes me estoy muriendo por mí porque no puede ser de arena de almas estas siete de de magma te pica mucho a ver esto no se rompe jamás la vida ahí está de hecho creo que si no recuerdo mal la esta cosa si te pinchas es como el cactus y creo que te rompe la armadura también después que no se me rompa bueno no creo que se me rompa está hecha de hierro lo digo que no se rompe a ver se rompe aquí está la ya tenemos un sitio para el oxígeno les estaba contando que tenía yo se me olvido lo que digo a ver está contando de que tengo más vacaciones que posiblemente la mayoría de ustedes de hecho la mayoría de ustedes de seguro aún va a la escuela y lo lamento mucho la verdad o sea por me daba pena la mayoría de ustedes pero ya salí de vacaciones y regreso hasta finales de enero y bueno me acaba un poco de más rollo porque mi perrita acaba de hacer un ruido y me acaba de cagar del miedo a ver quitamos esto a ver ahí está tenemos es los diamantes cuantas tenemos muchos diamantes ya ocios agentes tengo ya como que de unos 44 o 45 diamantes mira también voy a agarrar el cierro porque cuando me haga un pico un parito de estos no hay estar muchos bloques de hierro y esto del bueno hoy se me sale un gallo siempre se volvió a tomar agua antes de los vídeos lo que tomé agua con lo que tomé agua cuando grababa digamos es que salió todo mal y que uno que no grabé eso porque se hubiera muerto la risa porque estaba tomando agua tomando una botella de agua y repente de repente no sé o sea se me salió la puse mal la botella y otra vez se me cayó al suelo y me mojé toda la gente estado como quien sabe por cuántos minutos aquí esperando y creo que ya nada más lo encontré unos cuantos de oro me dejaré un poco de redstone y carbón y hierro y la pila azul y pero sería un suicidio para agarrar todo eso así que mejor lo dejamos ahí estaba contando antes que sí se me cayó una botella mientras grababa creo que fue en el no creo que fuese como en verán creo que fue cuando grababa con orly y se me cayó la botella y o sea mes me acaba de romper toda la maldita armadura rompió el casco lo que lo dije antes o sea se me estaba rompiendo que se rompe la armadura con esto o sea mí me voy a agarrar esto por para poner trampas o sea cuando si es eso poner poner trampas alrededor de mi casa a ver voy a subir aquí arriba y a dejar todo esto en el cofre y hay gente que bueno que les gustan los vídeos no sé quién sabe cómo pero le gustan los vídeos lo que yo digo bueno creo que creo que ni siquiera ven los vídeos completos pero pero me alegro si hay alguien aquí que los fue completos pues me alegro mucho y los y no se lo agradezco de todo corazón los amo los quiero muchísimo a los que no lo ven a ver también les iba a decir que aquí volvemos a subir a la piscina de lava que también aquí hay cosas también me dejé el carabón aquí quién sabe por qué a ver miren aquí hay mina aquí hay minita de la buena si encontramos llamar más que todo el carabón aquí si encontramos diamantes sería un logro conseguido o sea fíjense gente también les estaba diciendo a que siempre me he preguntado a la edad que tiene la que hay un lago gigantesco de lava siempre me he preguntado con qué qué tipo de personas me ven o sea si me ven niños o si me ven chicos de así como de secundaria yo digo que niños porque niños de primaria o niños que están en primera secundaria pero pero no sé se me hace ilusión pensar que que alguien de digamos que de 16 o 18 años esté viéndome a un pendejo o yo hablando así hay 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 que hay aquí hay un espón si hay un espón aquí te juro que te juro que me corono por la madre me acabo de un susto estoy escuchando muchos ruidos aquí afuera no sé por qué es que digamos que mi casa la casa donde yo vivo hay mucho ruido demasiado ruido así que si oyen ruido de fondo no es mi culpa es la culpa a mi familia aquí hay muchas cosas no sé por qué es que digamos que digamos que se agarra todo esto y después de agarrar todo esto vamos para creado y luego hay más diamante aquí es el diamante del bueno no lo había visto gente aunque no lo crean no lo había visto no lo había visto a ver vamos a agarrar el diamante estoy ya bien ciego ya déjenme a ver digamos que es el diamante después no sé que fue no sé qué ruido fue ese ahora mismo creo que creo que a mí la puerta de mi casa no sé qué ruido fue ese exactamente a juan me está robando la casa y yo aquí grabando bueno si me muero gente de acuérdame como un herde recuérdame como su gran tito choco ya sabes que quitamos todo el carbón a ver llevo la mina esta y no es muy grande o sea que rayos ah por aquí ya estuve no es la lista de la mina grietota del capítulo bueno de la otra mina bueno no es un se de la mina esta no o es otra que dejé iluminada y no vine por aquí creo que si es si si es esta es la mina anterior así que mejor me regreso para acá me regreso me regreso me regreso por aquí me regreso por acá a ver gente también les iba a comentar que ya no tengo golas y que no se ilusionen con que se une a mi mundo hay gente que dice que no le gusta a ver gente ya salimos de la mina estamos pitalando esto porque tengo que para quitar mucha tierra demasiada tierra ultra mega tierra que voy a tardar miles de horas pero me va a flojer hacerla hoy así que mejor voy a hacer mejor voy a quitar lo que pueda y y ya les enseño que hice a ver gente también querías enseñarles algo es que el otro día fui bien aquí a talar árboles porque no sé quité los que estaban ahí al frente de mi que está al lado de mi casa y quitarle y quitarle y quitarle los que estaban acá y me di cuenta de 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 donde está de me di cuenta de de a no sé que me pasa en mi control a ver me di cuenta de eso me di cuenta de eso y no sé exactamente lo que es eso gente me refiero a eso o sea que es eso de allá al fondo que es eso alguien sabe que es eso bueno los que ya son veteranos de micro ya sabrán que es eso pero que menos déjame como una lancha y vamos a ir al al ataque ay gente digamos que miren mi arma ahora echa mierda mi arma ahora echa mierda vamos a hacernos una pala y hacernos un bote 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 aquí está botecito vamos para allá y si no me equivoco eso es un templo de jungla y si es un templo de jungla o es un como un árbol raro así es el templo de jungla es que no estaba completamente seguro porque se veía raro y pensé que era un árbol pero luego de verlo bien quería que era un templo pero mínimo o sea una jungla con dos templos o sea si este viene templo viene llamados o con libros encantados o con esmeraldas o con mínimo oro me corono o sea me alegro a ver aquí no tiene puerta esto me hago bueno me hago mi propia puerta por el techo a ver gente acá vamos a entrar al templo ah ah si tiene la puerta quien sabe quien sabe donde está la puerta aquí estoy bien ciego no sé gente aquí esto todo está bien estoy bien ciego ya o sea necesitarle lentes algún día aquí está el mecanismo a ver si no me equivoco era este luego este luego se quita este luego aquí está y si no me equivoco lo hice bien si no me equivoco lo hice mal a ver lo era era que no me equivoco es este luego este no era la otra palanca es que estoy en el meso a ver este y este ya a ver ahora sí ahora sí a ver lo hago simplemente porque fácilmente pudiera picarlo pero me gusta hacer el juego a ver esmeraldas no está tan mal me lo llevo me quita el mecanismo me también me llevo el mecanismo me llevo el pet tengo el inventario lleno tengo el inventario llenísimo agarramos esto agarramos dije no quiero más chiste el inventario no más carne podrida quitamos el arret nos vayamos de aquí agarramos las flechas agarramos el otro cofre y me largo de aquí ay tenga cuidado como que no me pase lo mismo del capitán anterior ya está y esto está iluminadito a ver agarramos las flechas que aquí son muchas dejamos que dejamos aquí que no necesito a ver que necesito no necesito no necesito que no necesito me sirve todo bueno el lorito ya está en mierda no dejamos todo esto agarramos las flechitas que son 10 a ver que más hay aquí le quitamos el de la araña agarramos las flechas 21 flechas creo que son si son a ver armónica de oro de todo lo malo de oro tampoco está tan mal agarramos esto luego me voy a ver algo que vi el otro día que esperense déjenme les enseño miren gente les voy a enseñar algo genial pero creo que está siendo demasiado demasiado largo este capitulo y creo que mejor lo voy a dejar cuando lleguemos allá mejor lo dejo porque está siendo largo porque vi algo el otro día de hecho se puede ver el mapa se puede ver en el mapa el mapa se ve el punto café así que gente díganme en los comentarios que quieren que haga el próximo capitulo hacer la casa o me voy a la mansión hacer la casa o la mansión pongan los comentarios mansión o casa mansión o casa porque me gustaría hacer ya quitar si hago la casa tengo que quitar todo esto pero si hago la mansión tendremos mucha batalla y muchos sustos y muchas mierdas mucho más comida mucho más diamantes mucho más no sé qué más a ver pero a mí creo que voy a dejar el capítulo voy a dejar todas mis cositas en el cofre y creo que me voy a cerrar una nueva después de esto a ver déjeme dejo dónde está puta madre mi espada la agarro aquí está tenemos en total 45 diamantes o sea estas cosas nunca me suelen pasar siempre a ver déjeme agarro déjeme aquí agarro déjeme dejo todo mira cuesta 64 soy maldito afortunado a ver déjeme dejo todo esto agarro dejo esto dejo esto por aquí dejo también neto por acá dejo esto también dejo respeto no me queda espacio por aquí aquí espacio suficiente no aquí no me queda espacio creo que voy a hacer más cofres pero eso lo haré en el próximo capítulo espero que les haya gustado suscríbanse dale like compartan este video con tus amigos y suscríbanme que hago en el próximo capítulo y en la mansión hacia la casa un saludito y hasta luego adiós gracias gracias